Hola chicas, aquí me tenéis otra vez. Esta vez voy a enseñaros un maquillaje de noche vieja. Aprovechando estas fiestas, pues vamos a hacer el maquillaje de... Aprovechando que llevo complementos como los pendientes y pues un palabra de honor, negro con tonos dorados. Y bueno pues, espero que os guste. He aprovechado de ir a comprar las últimas novedades de Kiko y de la Gixia para usarlos en el tutorial. Bueno, se supone que ya hemos puesto la base en toda la zona del ojo, en el párpado fijo y vamos a empezar poniendo una sombra en crema, muy poquito. Esta es una de la casa Face Natura, más o menos este es el color, en el párpado, de esta forma, sin salirnos mucho hacia arriba, más o menos en la zona de la cuenca del ojo, que no suba. Aplicamos un poco más. Es un color chocolate un poco anacarado. Luego con un pincel de difuminar, con este, vamos a extender hacia afuera, un poco hacia arriba, es un marrón tirando a rojizo, muy suave, de Sephora, y vamos a ponerlo encima, de esta forma, encima del anterior, subiendo un poco hacia arriba, así, de esta forma. Con un pincel siempre plano, un poquito más ancho, vamos a coger este color chocolate de la yixia, más o menos, de esta forma, y con el pincel difuminador, difuminamos para que no se quede marcado. Cogemos un poco de negro, no mucho, descargamos en la mano. Zona de la cuenca del ojo, pero no todo, sino como en forma de C, de una C. ¿Para qué? Para darle profundidad. Así, de esta forma. Siempre hacia arriba y hacia adentro. Quitamos el exceso. De esta forma. Parece un dorado, un ocre. Y lo vamos a aplicar en esta parte. De la gremal hacia afuera, por más o menos la mitad. Y siempre con el pincel difuminador, vamos quitando el exceso para que no se quede marcado. Ya en este paso, vamos a poner un Ejer Lagner de Kiko, que es el 101. Y volvemos a pasar. Así. Vamos a poner un glitter, para darle más amor. Después, cogemos un color plata, que es de la casa Media Strain. Es un plata blanco muy brillante. Para darle, pues este toque de punto de luz. Y con lo que sobra, podemos aplicar perfectamente debajo del arco de la ceja. Con un lápiz marrón, vamos a profundizar la mirada. Y por arriba también. Que es como si fuera un color marrón, que se ve bien aquí. Marrón, un poco metalizado. Eso. Y vamos a ponerlo en la zona justo de abajo. El marrón. El chocolate oscuro. Muy poquito. Así. Podemos cargar un poco más. Siempre descargando la mano si sobra mucho. Así. Difuminando siempre con el pincel difuminador. Así. Y después con el negro. Con la sombra negra. Pero muy poquito vamos a utilizar. Y vamos a poner debajo. Pero muy poquito. Así como mucho cuidado. Sin manchar mucho. Y con el lápiz difuminador, quitamos los restos. Llegado a este paso, vamos a colocar un poco del color de Kiko. El que pusimos en la zona interna. Aquí, recordad. Vale. Vamos a poner un poquito ahí. Vale. Vamos a poner un poquito ahí. De Olbi Cosméticos. Que es como un rosita pálido metalizado. A ver si lo podéis ver. Y vamos a poner sobre los labios. A mí me gusta difuminarlo porque se queda muy marcado el lápiz. Hacia adentro, eh. No olvidéis. Que hay que difuminarlo hacia adentro. Y he elegido un gloss con tono dorado. Para la zona del labio. En este paso, vamos a proceder a colocar las pestañas. Yo ya tengo puesta la pestaña postiza. Y vamos a poner la segunda. Y así os enseño cómo deberéis hacerlo también. Coge la pestaña. Si es muy larga, pues la debes de cortar. Sobre todo por la parte más pequeña, que sería la parte interna. La cortaríamos. En este caso no la voy a cortar porque me queda justa. Y con un poco de pegamento. Que ya es especial para estas pestañas. Y con la ayuda de un lápiz. Con un bastoncito. Normalmente ya cuando la compráis suele venir con ella, ¿no? Aplicáis. Por dentro. Y lo dejáis unos 20. A colocarlas. Con la ayuda de la mano. Así. Y si no, pues siempre podéis apañaros con el mismo que aplicáis el pegamento. Podéis dar unos pequeños toques. O por la parte mejor de atrás, que no tiene el pegamento. Así. Y esperar que se seque un poquito. Al principio pues lo vais a notar un poco extraño, ¿verdad? Porque hasta que no se llegue a pegar del todo, vais a sentir como que os tira. Como que hay un pequeño tirón en la piel. Pero ya os digo que es normal que esto suceda. Luego al rato esta sensación se quita. Y luego pues para unir las pestañas con las de arriba. Os podéis maquillar. Despacio, sin tirar mucho. No olvides darle like a mi video de YouTube. Y si quieres suscribirte pues adelante. Porque así te estarás informando de los últimos trabajos y videos que suba. ¿Ok? Bueno pues chicas, feliz año. Y espero que no sea el último video, ¿eh? Chao. 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 Chao.